Instituciones educativas. Al respecto, el Secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, aseveró en Irapuato que no quitará el dedo del renglón para que la Federación les autorice contratar vigilantes, vigilantes o no por escuela, y así prevenir este tipo de fenómenos. El 14 de julio, el propio Eusebio Vega indicó que personal de la Secretaría de Educación realizó gestiones en la Ciudad de México para que en cada escuela del Estado se les apruebe contar con un vigilante o velador. Ayer puntualizó que esperaría tener la respuesta a esta solicitud antes de que inicie el próximo ciclo escolar. En lo que va del periodo vacacional se han suscitado siete robos a escuelas, tres de ellos en el municipio de Irapuato, dos más en Celaya, otro en Silao y uno en León. El titular de la SEC dijo que están en trámite para reponer el material con el seguro con el que se cuenta en cada institución educativa. Esto veremos si no tarda demasiado, no está lejana el inicio del próximo ciclo escolar. El Secretario de Educación puntualizó las cosas así. Como lo he dicho otras veces, es un tema que no quisiéramos quitar, no vamos a quitar, mejor dicho, el dedo del renglón. Lo contempla la estructura ocupacional y estamos también a la expectativa de que se liberen las estructuras, se nos autorice a aplicarla tal como está ahora sí que marcada y resolvemos la problemática al menos en el tema de la prevención.